Una mayoría de los países miembros del G20 condena con firmeza la guerra en Ucrania, según el borrador de la Declaración Conjunta, cuya aprobación está prevista en la cumbre que se celebra en Bali. El texto incluye una mención a la guerra de Ucrania, pese al rechazo de Rusia, que siempre se ha referido como una operación militar especial. El documento destaca el inmenso sufrimiento humano y los problemas a escala global del suministro energético, seguridad alimentaria y la inestabilidad financiera provocadas por la guerra. El comunicado, que debe ser consensuado aún por los líderes del G20 entre la sesión de este martes y la del miércoles, va en línea con lo que adelantaron representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, destacó que el texto final va en la dirección correcta para condenar a la invasión. Ninguna reunión ministerial del G20 desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de este año ha logrado un documento consensuado, debido a las diferencias entre los miembros a la hora de incluir alusiones al conflicto y en qué términos hacerlo. Unión Europea y de Estados Unidos. Unión Europea y de Estados Unidos.